Música Hola, este, como, este, soy yo, TomasFan140, ya todos me conocen, CDXD Bueno, hoy me acabo de encontrar, estaba jugando un juego y, pues, me encontré este de ProBate Que, bueno, por lo que yo sé, este juego, pues, es como para encontrar, así, hackers en, de Roblox O sea, jugadores que son hackers y algo así Me acabo de encontrar al Guessero, pero, pues, no me estoy preocupando tanto Porque, pues, este, como se dice, no me preocupa tanto Porque ya sé, por sí, el método para hacerse pasar por, por el Guess que no existe También me he encontrado con el Guess666, que después lo enseñaré O, bueno, si es que me lo llego a encontrar, lo enseñaré Pero, pues, este, pues, es el Guessero Y no me tengo que preocupar porque, pues, ok, se ha desaparecido Porque, ya saben, yo ya me salmé todo este para hacer Guessero y otros números Porque, no más es este, como se dice Se hace pasar con una, con una, con una, es una aplicación en la, en, en lo que se dice Como se dice, en la, en la computadora Que, más o menos, es como un, uno que es como, es como, es como, es como, es como, es como, es como Pero es que, ahorita, pues, me estoy, se me están ocurriendo que decir Para, para aprenderme en los demás Y, sí, bueno Y por lo que sé, hay juegos que, pues, no pueden detect Hay mapas en Roblox que, pues, no pueden detect También el, del tipo de hack que usan Y, pues, por estas razones, pues, se les sirve en el juego y no hay y pues y además puede y como además también porque como se dice también porque solo puede existir un G0 y un GCC6 un G666 y un G bueno de todo tipo y pues entonces por eso es que ese método sirve la computadora después creo que tienes que hacer un copy paste ahí para editar o no sé muy bien no me acuerdo pero sé que existe ese método después ya no sé que hacer y después creo que tienes que poner G666 ahí y es que más o menos me acuerdo así y ya después este como se dice fake, sí ya sé que soy fake nomás esta era una cuenta que me prestó alguien para para pues que la usaba para que este pues trolleara a la gente y eso pero como se dice no significa que sea el real nomás es mi cuenta que me prestaron miren miren es cierto ok además otra cosa otra cosa es que están diciendo que los guests van a desaparecer este guest es fake o sea este guest que estaba con muchos números es fake bueno como estaba diciendo este están diciendo que pues que dentro de tres días iban a desaparecer los guests pero pues eso no fue real porque en realidad eso no existía o sea eso fue fake no fue real porque dijeron eso fue eso solo fue humor o una imagen editada pero no fue real no se crean todo lo que digan en internet y eso porque hay cosas que no son así como lo de John Doe que dicieron que él era un hacker cuando en realidad no solo fue una cuenta de prueba que creó Roblox en sus primeros días de creación este se hizo pasar por John Doe Star Pintyfack que tontería no se crean no se crean pero bueno eso fue fue todo porque no este ya de por si no más iba a enseñar que me apareció ese guest y bueno eso ya fue todo y adiós y y y Gracias.